Escucha, Michael, soy una chica y no entiendes lo difícil que es para mí esta ruptura. Realmente me duele. Yo no entiendo. ¿Crees que soy un palo sin sentimientos? ¡Tengo un corazón sensible! ¿Sabes qué, Michael? Si tuvieras un corazón sensible, no irías por la escuela presumiendo y te comportarías como un caballero. Si tuvieses un corazón de verdad, no te hubieses juntado con Marcus y menos abrazarlo enfrente de mí. ¿Sabes qué, Michael? ¿No pensaste que abracé a Marcus solo para ver si me celabas y si aún sentías algo por mí? ¿Sabes qué, Diana? Podemos gritarnos el uno al otro hasta mañana, pero no puedes entenderme porque eres una chica y yo un chico. Sí, Michael, no puedo entenderte porque ustedes los chicos son desalmados y a nosotras nos toca sufrir. Hola, queridos. Si aún no has empezado a jugar mi juego Diana City, te aconsejo que empieces ahora mismo y te sumerjas en el mundo real de la belleza y el romance. En el juego puedes controlarnos a mí y a mis amigos de la serie, así como visitar salones de belleza. Te estoy esperando en el juego y en la sección de comentarios. ¿Qué es lo que más te gustó? Enlace al juego en la descripción. Pobre Diana. ¿Qué está tratando de demostrarle Diana a Michael? Es un chico, nunca nos entenderá, chicas. Chicas, déjense de tonterías, nos somos desalmados. Nosotros también podemos sufrir. Bla, bla, bla. Cuenten otra de vaqueros. Silencio, escuchen. Está discutiendo más fuerte. ¿Deberíamos entrar? Mejor no. Deja que lo resuelvan por sí mismos. ¿Sabes qué, Michael? Ya no quiero verte y escucharte en mi vida. ¿Sabes qué, Diana? Bien. ¿Qué fue lo que dijiste, Michael? Esto no pasaría si no hubiese salido con ese tonto futbolista. No es cierto. Tú me engañaste primero. Diana, es tiente. ¡Jamás me engañé! ¡Me he visto! ¡No! Diablos, me golpeé la cabeza. Michael, eres un imbécil. ¿Soy un imbécil? Sí, lo soy. Después de esto, definitivamente no podemos tener nada. ¡Maldición! Voy a entrar. ¡No! Resolverán las cosas ellos mismos. Pero están gritando mucho. ¿Tal vez ya se calmaron? ¿Qué diablos es esto? ¿Estoy en tu cuerpo? Diablos, Michael, ¿usas antitranspirante? Escucha, no es gracioso. Lo que pasó no es un sueño. Diablos, huelo a fresa y a vainilla. ¡Basta! Sí, 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 Diana, piensa. ¿Qué le diré a las chicas afuera? ¿Las chicas te están esperando? Los chicos me están esperando. Tenemos entrenamiento. ¿Entrenaré usando esta falda? Ok, Michael, ya sé. No vamos a decirle a nadie. Tú serás yo y yo seré tú. Tu cuerpo es tan incómodo. ¿No te rasuras las piernas? Está bien, Diana, basta. Podemos salir de esto. Pero mientras, ni una palabra a nadie. Pero, ¿voy a compartir el vestidor con los basquetbolistas? Exacto. Y estoy con las porristas. Está bien, Michael. Vamos. Ya vamos, bebé. No me llames más bebé. Escucha, no discutamos ahora por eso. Tenemos que encontrar una manera de volver atrás. Eso es tuyo, así que dámelo. ¿Resolvieron todo? Michael, estabas gritando fuerte. Todo está bien. Michael, te cambió la voz después de gritar tanto. Quiero decir, vamos a entrenar. Diablos, Diana. Nos preocupábamos por ti. ¿Por qué preocuparse por mí? Todo está bien. Diana, ¿qué te pasa? Nada, nada. Vamos a entrenar. Eso hacemos, ¿no? ¿Qué? Ah, está claro que la pelea con Michael no te hizo nada bien. Chicas, vamos ya a cambiarnos. Maestro Mike, no podemos hacerlo así. Chicas, ¿pero qué pasa? Maestro Mike, no pueden cantar. Están cantando canciones modernas, no coros, no es bueno para nosotros. ¿Quién? Todos. Maestro Mike, si no lo resuelven, no voy a practicar más con ellos. Chicas, lo resolveré ahora. También cantan las canciones como si fueran... ¿Cómo qué? Ya mismo lo verá. Hey, boy. Espera, jugaré contigo. Porque estás volviendo, dejar de huir. Hey, boy. Espera, jugaré contigo. Muchos los que están cantando, ¿verdad? Porque estás volviendo, dejar de huir. Para hoy, y mira lo que hace. Hey, boy. Espera, jugaré contigo. Porque estás volviendo, dejar de huir. Hola, bebecita Bebelín. Maestro Mike. ¿Qué anarquía es esta, chicos? Les dije que llamaría al Maestro Mike. ¿Y qué van a decir ahora? Hey, boy. Maestro Mike, buenas tardes. Le explicaremos todo. Estamos cansados de coros aburridos. Sí, nos estamos divirtiendo así. Te mostraré diversión. Maestro Mike. ¿Y qué terrible canción estaban cantando? Maestro Mike no ha escuchado esa canción en los bares. Es una pesadilla. Muy bien. ¿Qué canción tienen que cantar? Esmeralda. Maestro Mike, Esmeralda es muy aburrido. Queremos algo más libre. Sí, queremos algo más cool. Hey, boy. Espera. Sí, me gusta más esta canción. Chicos, esta canción no está nada mal, pero tienen que escuchar a Lialia y a Yana. ¿Escucharon? Muy bien, chicas. Canten ahora. ¿Por qué están haciendo como vacas? Vamos a cantar Esmeralda de la manera correcta, por notas. Luz, que el única mi alma que es el tema. No, no perdurbare tu pasión. El lío, el lío de la noche. Lialia, esto apesta. Yana, ya veo. Vamos, más alto. Muy bien, estoy cansada de cantar las mismas canciones. Me voy. Yo también, me iré con Molly. A sandesana, rica banana. ¿Saben qué? Yo también estoy cansada. Patrick, vamos. Voy con Shusha. Bernardo, nosotros también nos vamos. Sí. Kevin, también nos vamos. Dale. Pues yo también. Oigan, chicos, ¿a dónde van? A sandesana, rica banana. Estás muerto. Llamaremos a tus padres y a tu tío le diremos que estás abandonando el coro. ¿Qué? Todos se van. Yo también. Al menos Ryan sigue aquí. ¿Qué otra opción le quedaba? ¿Entonces el coro terminó? ¿Cómo puedes ver, Ryan? Se terminó. Ey, boy, espera, jugaré contigo. Son unos inmaduros. ¿Entonces no hay más coro? Yana, ¿por qué estás sonriendo? No, no, Lialia, estoy triste. Qué mala noticia. Escucha, Diana, ¿no te besaste o reconciliaste con Michael? No, pero Diana, estaban gritando y discutiendo tan fuerte. ¿Y luego de pelearse viene una reconciliación? No, nada de eso. Solo somos amigos. Ya, Diana, ¿no vas a cambiarte? ¿Tengo que cambiarme enfrente de ustedes? Sí. Vamos, Diana, como siempre. ¿Qué te pasa? Tenemos entrenamiento. Ah, claro. Más tarde. Diana, ¿no te vas a poner el uniforme? Diana, ¿qué te pasa? Estás rara. ¿Qué fue lo que hiciste con Michael? ¿Puedes contarnos? Yo no me quiero cambiar ahorita. Puede entrar alguien. Bueno. Diablos, no debería estarlas mirando. Bien, Diana, ¿no vas a cambiarte? Entiendo, discusión con Michael, pero nadie canceló el entrenamiento. Toma y cámbiate. Ah, de acuerdo. Hola, chicas, ¿estamos entrenando? Estoy listo. Sí, pero que Diana se cambie primero. Diana, espérate, ¿vas a cambiar frente a la mascota? Ups. ¡Mascota, vete! Bien, pero ya tuvieron tiempo para cambiarse. Diablos, Diana, algo anda mal contigo. Realmente estás tan rara hoy. Diana, compórtate. Hoy verás a Marcus. ¡Marcus! ¿Marcus? ¿Ah? ¡Marcus, tan lindo mi novio! Chicas, ¿cuánto tiempo más? ¡Mascota era! Entonces, comencemos a entrenar. Diana. El pompón está aquí. Ah, pompón. Eres un tonto. ¿Están listas, chicas? ¡Listas! Diana, ¿lista? Sí. ¿Y? Ah, somos súper y geniales. Las conejitas bailan bien. Diana, ¿está todo bien? La verdad, no. ¡Qué diablos! Las relaciones son una basura. Diana, concéntrate ahora. ¡Victoria! Somos full. ¡Asombrosas! ¡Las conejitas son hermosas! Vaya, estamos entrenando con animadoras hoy. ¡Qué mala suerte! Chicos, tienen antitranspirante y uno puede estar con estos exiles malolientes. Michael, ¿qué diablos te pasa? Michael, ¿qué diablos te pasa? Michael, ¿te estás comportando? ¡Raro! Tú no eres así. Tú mejor cállate. No sé cómo no pasaría contigo. Bueno, vamos a entrenar. B-I-C-T-O-R-R-I-A. Chicos, sigan entrenando. Escucha. Chicas, chicas, miren, se van a besar. Solo trata de comportarte. Eres un chico. Debes comportarte como yo hasta que volvamos a nuestros cuerpos normales. ¿Lo entiendes? No puedo, soy una chica. ¿No me entendiste? Eres un chico. Bien. ¿Qué pasa con él? Coco, entrenemos. ¡Diana! ¡Diana viene! ¿Qué es lo que sigue? ¡Victoria! Eso mismo. ¡Victoria! ¡Somos muy asombrosas! ¡Las conejitas son hermosas! ¡Osa, osa! ¡Las ranas son imbéciles! ¡Las ranas son imbéciles! ¡Las ranas son imbéciles! ¡Las ranas son imbéciles! Diablos, ranas, levantan el polvo. ¡No puedo respirar! No tenemos un lugar para entrenar. El gimnasio está ocupado. Y tu coro está arriba. ¡Las ranas son imbéciles! ¡Las ranas son imbéciles! ¡Las ranas son imbéciles! ¡Ay, queremos comer! ¿Cuatro carbonaras con porciones dobles? ¡Sí! ¡Ay, cómo van las ganancias! ¡Cami, no los escuchaste! ¡Cuatro carbonaras porciones dobles! Ya no hay queso. No hay queso. ¿Cómo que no? Perdón, colgué en comprarlo. Cami, ¿no olvidaste tu cabeza? No, está acá. Veo que ahí está. Sabes que aquí hacemos pizza, carbonara, todo con queso. ¿Y qué hacemos entonces? ¿Echarlos del café? ¡No! ¡Ve, ofréceles otra cosa! Está bien. Si no saliera con Cami, la despediría. ¿Alguien ha visto a Michael? ¿Y alguien ha visto a los basquetbolistas aquí? ¡Vamos a tener un encuentro! ¡Con todos los basquetbolistas de aquí! ¡Las ranas son imbéciles! ¡Hola, chicos! Chicas, ¿y si nos sentamos? Chicos, me van a tener que disculpar, pero no tenemos más carbonara. ¿Por qué mejor no se piden una ensalada? No tiene nada de calorías y está re buena. ¡Sí! ¡Con presas! Cami, ¿qué quieres que comamos, ensaladas? ¿Y de dónde comemos carne? Dima, ¿por qué necesitas carne? Para tener músculos, para entrenar. Ok, dos ensaladas. ¿Y vos qué? Toma asiento. Queremos ver a los basquetbolistas. ¿Qué pasa si aún quedan cinco aquí? ¿En serio? ¿Llamar a los padres por el coro? Nadie llamará a mi abuela. A mi mamá no le importa. Dijo que haga lo que quiera. ¡Ay, Patrick! Tienes que cantar. Tienes problemas con el habla. ¡Estamos llamando a sus padres! Vamos, chicos. Si cantaran, no habrían tantos problemas. Patrick, número de teléfono. Escribe 023320. Si yo canto, ¿no llamarán a mis padres? Pues ya es tarde, Romeo. Ya abandonaste el coro. No, no. Podemos darle una oportunidad. Canta, Romeo. Por favor. ¡Suéltala! Bernardo, me gusta mucho la canción. Creo que te gusta el cantante. Romeo, ¿me cantarías más tarde? Lialia. ¿Qué? Romeo es perdonado. Yuli, tu número. No, no. Por favor. Mi papá. Yuli, sabemos que tu papá es muy estricto. Es por eso que lo llamaremos primero. Número. Demonios. Escribe 963252. Yuli, ese es el número de mi abuela. Bernardo, tu abuela me ama. Deja que me rescate. Diablos, tengo tanta hambre. Me comería un cerdo ahora mismo. Espera, ¿qué? Diana, dijiste que tenemos que comer menos para poder dar mejores saltos de porrista. ¿Yo dije eso? Bueno, la mitad de un cerdo. Ice, sírveme un filet hamburguesa. Hola, chicas. Hola, chicos. Diana, ¿no me has visto al entrar? Diana, ¿qué ha pasado? ¿O anda algo mal? Me siento mareada por el entrenamiento. ¿Saben qué, chicos? Algo le pasa a Diana hoy. Actúa extraño. Sí, Diana actúa como un chico hoy. Qué raro. Después de discutir con Michael, ella actúa grosera y torpe. Ice, dos hamburguesas con doble carne. Diana, ¿pero qué te ocurre? Para que sepas, tengo hambre. Hambre. Cariño, debes estar cansada. Ice, haz hamburguesas, rápido. No soy tu cariño, ¿entiendes? Tengo hambre, ¿está claro? Batido de fresa para mí. Porque todos se ríen. Michael, todos se ríen porque actúas raro. Sí, Michael, actúas como una pequeña golondrina. No soy una golondrina. ¿Dónde está mi batido? Espera un momento, cariño. Vete, vete. Michael, ¿por qué te gustan las fotos de mi novia en Instagram? No te quiero ver dándole like a las fotos de mi novia. No me toques. Michael, ¿qué te pasa? Michael, eres un basquetbolista. Golpéalo. ¡Ayúdame! ¡Estás bromeándose, un hombre! ¡No quiero! Chicas, ¿ven cómo a Michael le tiene miedo a Marcus? Sí, tenía una mejor opinión sobre Michael. No puedo ver cómo Marcus está sacudiendo a Michael. No pensé que fuera tan sensible. Ice, ¿cuánto tiempo debo esperar por mis hamburguesas? Diana, ¿qué te pasa? ¿Estás mal? Mira, Marcus está a punto de matar a Michael. No, mi imagen no sufrirá. ¿Por qué estás tan callado? Mi cabeza está dando vueltas. Diana, ¿qué pasa? Le da like a tus fotos. Pensé que me iba a morir. Ven, Michael, vamos a hablar. Marcus, hablaré contigo más tarde. Estaba tan asustada que estoy temblando. Pensó que yo era un chico. Te salvé de Marcus. Di gracias. Sí, es verdad. Tú lo hiciste a un lado. Y con la mano de una mujer. Pero ¿cuándo volveremos a intercambiar nuestros cuerpos? No puedo estar con estas piernas sin afeitar. Me pican. Ya basta. Encontré en internet cómo devolver todo. Tenemos que ir al vestuario y volver a discutir. Pero no olvides que soy un chico y tú una chica. Lo que digas. Solo quiero volver a mi cuerpo. Diana. ¿Qué, Michael? ¿Y todavía me amas? No sé. Estas chicas. Ya ven, chicos, qué difícil es ser Diana. Den like, suscríbanse al canal y espero que pronto intercambiemos de cuerpo. Así que nos vemos luego. Adiós. Michael, ¿así que te gustan las fotos de mi novia en Instagram? Pensé que iba a matarme. Pensé que... Escucha, eres un chico, ¿sí? Así que compórtate como uno hasta que cambiemos de cuerpo, ¿entendido? No puedo. Soy una chica. Bella.